Hola pedacitos de kimchi Se nos olvidó grabar un poco pero Estábamos haciendo un picnic Con unos amigos que están Ahí Fueron a tirar la basura y estábamos alimentando A las palomas Hoy es lunes 14 de Febrero ¿Qué te pasa? No, pero es lunes Y Yo tuve una cita en el hospital Y un amigo nos acompañó Un amigo coreano, obvio Pues ya después dijimos Vamos al río A hacer un picnic Ahí está el río, les voy a enseñar There's Jason, en caso de que te pierdas Alguien le pidió a ti el otro día ¿De verdad? Sí, porque yo iba a hacer un pico Pero ¿Dónde es Jason? Ese es el puente donde Donde hay luces de colores en la noche Y es toda una pedorrada Y pues ya Todo Y ahí ya está nuestra casa Ven la torre Ahí abajo Vivimos nosotros Y ahorita vamos a ir al otro lado De aquel lado Ahí hay como una isla Con edificios bien padres Ya llegamos A la isla A la isla bonita La verdad que se ve más padre de noche Pero Es mi modo Ya estamos aquí ahorita Mira, es el lugar para los chavits Los chavits Sí Tienen flores Fake flores Ah, sí Se abren y se cierran, ¿no? Miren esas flores gigantes Se abren Y se cierran ¿Ya vieron? Sí Y ahí está el cien El café Miren Las flores siguen moviendo Pues sí Así las cosas Oh my God I want to drive that I want to drive that Yes Can I? Vamos a ver qué hay Thank you Got it Thank you Oh, boring stuff Tumblers Keychains Mirrors Wallets Stuff nobody cares about Hola, pedacitos de kimchi Son como las 3 de la tarde Y ahorita voy a ir a ver a Gisela Porque está una amiga que vamos a ver Porque es de México Y ya se va a regresar Entonces Pues nos vamos a despedir Pero el día está súper bonito hoy, vean Y nuestra amiga va a comprar pan De pan, pan, pan Hizo Gise Con chitas ayer De fresa y de chocolate Y pues bueno, ahorita les voy a enseñar el lugar Es un café Que huele súper rico Y que está bien padre Bueno, por fuera de padre Por dentro, quién sabe Pero a ver Está padre, ¿no? Ok Creo que se entra por aquí Ni siquiera estoy segura Tienen los costales de café Ya estamos aquí en el café Y vamos a ordenar algo Para ellos todavía es Navidad Pero está bonito el café, vean Uy, esos focos están padres Y esos Y aquí está Gisela Verdeño Yo quiero un aislate Yo ya me decidí La campeona de Gisela También pidió un café latte Ya saben cómo se va Qué oso su vida Hola ¿A quién saluda? ¿Qué pagamos? Ya pagamos Too late Y ella está a Londra Saluda Hola Y aquí tienen los distintos tipos de café De Kenia De Colombia Fernando Vargas López Si conocen ese café Y si son de Colombia Y conocen ese café Déjenlo en los comentarios O de El Salvador Etiopía Ah, y de Costa Rica Jardín de Aromas Tenga Quizarra Vean qué bonito está Vamos a ver qué más Ah, y aquí vienen Y se relajan Ya trajeron nuestros cafés Sí, sí ¿Está bueno? Sí Pero los vasos están padres Eso es lo que cuenta Aparte está muy grueso Porque no se siente frío Y está lleno de hielo Ah, de hielo Ah, pues está bien Se ve súper ricky la verdad Y Alondra va a tomar su té Con su concha Con su concha de pan 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 Miren, encontramos un lugar súper chistoso Y hay un puerco dibujado Y dice que está todo bueno Vamos a comer Aquí En Kuksochip Venden comida coreana Como pueden ver en los dibujos ¿Sólo hay para dos? Sí Aquí hay un día Más a ver Ya estoy yo Ah, aquí Bueno, ok Qué mesa tan rara Está súper chistoso Está como en escalones Las mesas Hoy es el libro De la niña de la escuela Porque tiene un libro De la cerveza Menso creo Y tiene un piano Cuando acabemos las deleito Al Gukso No sé qué Al Gukso es como una sopa de fideos Bien amigable Tiene todo su menú en coreano Nemion es como Si de los fríos Pues nada Decidimos Que no nos gustó El lugar 7 No, Lucas No nos habíamos tomado el agua Ya sé No habíamos tocado nada Pero es que Estaba medio feón O sea No tenía casi Variedad en su menú Y tenía puras cosas desagradables Bueno Que no se nos antojaban Sí Que no se nos antojaban Entonces Vamos a comer en este lugar Coreanísimo Por lo menos Parece que tienen Kimchi chique Ay, tienes que dejar los zapatos ¿Sabes qué? ¿Qué te has? Estamos vendiendo Cuck stew ¿Qué? Cuck stew Ok ¿Eso es? No Cuck stew Y el opus Es nuestro ¿Eso es? Sí Ah, tienen solamente Caldo de pato Y de Pulpo ¿Qué les parece? Gracias Bueno pues Parece que tampoco Es una opción Es que solo tenían caldo De pato Y de pulpo No nos pareció Muy atractivo Tampoco, ¿no? No, aparte Justo acaba de decirnos A lo que no le gusta El pulpo Pero por lo menos La verdad El chavo nos advirtió ¿Saben lo que vendemos? Ni saben Ya me dijeron No Antes que solo se metieron A platicar Y nosotros Ah, kimchi jigue No sabemos nada Entonces vamos a seguir buscando comida Ahorita les avisamos ¿Qué encontramos? Quería enseñarles el atardecer Que ya saben que me gusta Tuvimos que tomar un taxi Para venir A Itaewon A Itaewon Miren calzones Con caricaturas Ay O no We don't give a watch Vamos a ir Ay, uno me gusta el bling bling Ay, miren Pollitos Polleros Ah, sí Les decía que se me olvidó Ponerme bling bling hoy Vamos a ir Adivinen a dónde A un lugar al que nunca hemos ido Pero que siempre he tenido Muchas ganas de ir Que se llama Taco Amigo Obviamente es de comida mexicana Y pues nada Ya tenemos Algo de hambre Así que No nos urge llegar a comer Ay, aparte acaban de renovar Ese lugar Que se llama Taco Amigo Porque era como súper chiquito Pero renovaron Y ya quedó bien padre y grande Véanlo Miren Ya es como un restaurante real y todo O sea, en tamaño y así Ay Hasta el rincón Hasta el ¿Cómo estás? Bien, gracias Gracias Me alegro que estén bien Muchas gracias Saluda Ella dice que nos conoce Sí, la conozco por doble tro Y a Samuel O a Samy A Samy porque él viene aquí ¿No? Sí, él es venezolano Sí Ah, chama Sí, soy una chama Ustedes son chama Esta es la segunda vez que nos pasa en esta semana Esta es la segunda vez que nos pasa en esta semana Sí, tiene su pan ¿Has visto nuestro video de las arepas? Sí ¿Qué te pareció? Claro No, sí, sí, pero no las he subido Le faltó mantequilla, leí por ahí Sí, le faltó mantequilla Bueno, nosotros hacemos muchas mezclas con las arepas Que sea, arepa con mantequilla y queso O solamente queso Hay personas que no les gusta la masita Le quitan la masita Se comen la poncho Hay personas que nada más se comen las masitas Sí, faltaron detalles Le dije, oye, ¿y de qué se rellena? Y me mandó una imagen de internet Y dije, ¿qué sabes tú de qué se rellena? Creo que no ha vivido suficiente tiempo en Venezuela No Regáñalo, le va a llegar Pero eres una vergüenza para los venezolanos No, me encanta ¡Boma! Lo siento, chamo Solo queremos a la divaza Ay, sí ¿Cómo que dice? No la da, Samy No la da No la da Les voy a enseñar el menú Miren, lo padre de aquí Es que todo, casi todo viene servido Con frijoles, arroz y totapos Como en un restaurante de comida corrida o así Y tienen enchiladas Repito, Jamaica Una Jamaica, una horchata o dos horchatas Carne de la tan pequeña Este, una Jamaica, una horchata Burritos Quesadilla grande Yo pedí esto, tacos suave Y tienen tacos duros Como en Gringolandia Tienen pozole En temporada Si reconocen estas obras De qué artistas son Déjenlo en los comentarios Y ahí tienen un sombrero Les quedó bonito el lugar, vean Ya trajeron la comida Tacos de carne Con su arroz Sus frijolitos Y totapos Y totapos Se le pidió de pollo Y vamos a cambiar uno y uno Y Alondra pidió ¿De qué pediste tú? De carne asada De carne asada Ah, también carne asada Con lo mismo Horchata Limonada ¿Puedes ver? Chocomil Jamaica ¿Sabes chocomil? Sí ¿Se le pasó la canela? ¿O le echaron chocomil? Pero se ve padre Vean qué rico Les voy a mostrar Desde el aire ¿Cómo se ve? ¿Se ve el grato hoy? Se ve rico